Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien. Hoy quiero enseñarles una técnica súper interesante y súper sencilla para que aprendas a distinguir los sabores básicos del café sin que tengas que hacer una cata súper elaborada ni nada de eso. Si estás empezando en el mundo del café especial, quieres dejar el azúcar y quieres sentirle el verdadero sabor que tiene el café, en sus compuestos aromáticos, entonces este programa es para ti. Resulta que todo parte porque se supone que el café especial no se le adiciona azúcar, pues es un fruto que ya tiene su contenido de azúcares necesarios para que nosotros ingiramos, ¿cierto? Pero resulta que muchas personas dicen, no, la verdad es que a mí me sabe horrible, pero esto se puede mitigar si aprendemos a tomar un buen café. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma supremamente sencilla. Vamos a reconocer esos sabores en nuestra lengua y vamos a hacer uso de lo siguiente. Resulta que si tú no has aprendido a tomar algo, si tú nunca has sentido el verdadero sabor de determinado producto, lo que sea, tu cerebro todavía no lo tiene como capturado y todavía realmente no sabe si le gusta o no le gusta.